La Reserva Estoy a cargo de esta reserva a medio tiempo. Eso quiere decir que estoy los días martes, jueves y sábado mediodía. Estoy aproximado de un año y medio y hace poco no más. Este sector es Bellavista. La reserva aquí en Yunguilla tiene un aproximado de 200 hectáreas. Acabamos de ver que estaba a 1.633, algo así, sobre el nivel del mar. Bienvenidos a mi oficina. Aproximadamente a 5 kilómetros de la parroquia Abdon Calderón, en el sector de Bellavista, se encuentra la Reserva Yunguilla de la Fundación Jocotoco, donde, además de adentrarse por senderos llenos de vegetación, se puede realizar actividades de avistamiento de aves. Don Ángel, el guardabosques, nos cuenta su labor dentro de la reserva. Primeramente es estar rodeando el área de conservación. Después hay que estar dando mantenimiento a los senderos. Los senderos manteniéndoles limpio, en perfecto estado, para que el turista, el visitante aquí en la reserva, tenga ese gusto de venir y cómodamente, sin dificultad al ingreso, pues pueda disfrutar de un buen acceso y un buen avistamiento. En la mezcla de sonidos propios de la naturaleza al contacto con el paso del hombre, se da oído a una infinidad de cánticos, corjeos, trinos y aleteos rondando el lugar. Para Ángel, un aproximado de 100 especies de aves serían las causantes de aquello. Me da la idea de que, o al menos se llega a las 100 especies de aves. Bueno, creo que no solo en la reserva, sino contando las partes bajas también, que hay otras especies ya. Las más comunes de observar. Pudimos ver al straightbacker, que es un mirlo, que muy pocas veces lo pueden ver, o otras aves que es el blackish tapaculo. Claro, está en algunos lugares también, pero también está aquí en este sector. También vienen por la tangarita, el ruflus cheste, otra especie que también les veo que es muy común, que vienen por verles sobre todo, el linch espinitai. Pero hay una especie auténtica redescubierta hace poco más de dos décadas en el sector. Ahí está, allá está. Se trata del atlapetes cabecipálido, un ave en peligro de extinción, el cual de a poco incrementa su población gracias al cuidado brindado en la reserva. Yo le llamo el mimado, que le digo yo, y siempre estoy publicando así, de esa manera. Porque es endémico, y la palabra endémico quiere decir que es único en este lugar. Y podemos encontrar aquí, solo en la reserva Yunguilla. Se descubre en el año 1998. Ha venido un gringuito, se llama Nils Krap. Él ha estado andando investigando, porque supuestamente él ya ha conocido algunas aves que se han extinguido. Y una de estas búsquedas le resultó encontrar aquí. Él creyó y ha perdido. Entonces desde allí empieza a comprar la propiedad aquí, para poder dar protección a esta ave que está en peligro de extinción. Obviamente ha existido este ave en otras partes, pero ha desaparecido de esas otras partes. Y viene y se refugia aquí. Cada año estamos haciendo registros de territorios. Y como resultados preliminares ahora en el año 2022, tenemos unos 134 individuos, 95 territorios. Más o menos estamos hablando de 40 parejas. Yo pienso que a lo mejor sí hay un poco más. Uno de los peligros que aún presenta la conservación y cuidado de estas aves es a causa de la intervención del hombre dentro de estos territorios. El asunto es que vemos que las aves se mueven quizás a otro lado, buscan otros territorios. Están votando el matorral, están ocupando para zonas agrícolas. Entonces al votar el matorral, ellos buscan otros sectores, buscan irse a otros lugares. Y lo mismo cuando se abren las carreteras. Justo donde había un territorio donde ellos vivían, pasó por ahí la carretera, entonces se acabó el hábitat de ellos. Como quieren decir, se acabó la casa de ellos. Entonces tuvieron opción a buscar otro lugar, otro territorio. Les encontré a un kilómetro y medio más arriba, ya fuera de la reserva. Además de la variedad de especies y del lugar en sí, otro de los puntos que despiertan interés es la forma en la que Ángel llama la atención de las aves. Primero, coloca migas de pan y pedazos de naranja en un espacio destinado para comederos. Luego, echa algunos trinos con su boca y espera. En ocasiones se ayuda con la tecnología para reproducir sonidos de aves que también ayudan a que éstas se acerquen en busca de comida. Desde el celular era una de las razones de que se me vino la idea de ponerle el playback y el llamado. Por lo que los primeros días que yo empecé a venir empezaba a poner comida y no llegaban. Sí, entonces ponerle el llamado a las aves fue la única manera de poder atraerles porque el ex guardaparque había sabido fumar. Y me dio la idea de que mientras él fuma, el olor del tabaco se apercibe. Entonces, él no tenía esa necesidad de estar silbando, poniendo playback, sino que solamente con el humo del tabaco las aves apercibían y sabían que hay comida. La Reserva Yunguilla espera la visita de los amantes de la naturaleza, quienes únicamente pueden hacerlo poniéndose en contacto directamente con Ángel para su guianza. El ingreso acá a la visita de esta reserva, pues, siempre yo estoy invitando que pueden llamarme, ya sea a mi persona, para yo ponerme en contacto con las oficinas de Jocoturs para que hablen allá con ellos o yo también puedo hablar con ellos y de esa manera no habría ningún inconveniente. Estamos para atenderles, estamos para recibirles en este caso, pero siempre y cuando sea con autorización. Lo que sí incomoda un poquito es cuando hay personas que entran sin autorización Entonces, para que no haya ese inconveniente, pueden hacerlo llamando a mi contacto, que es el número de celular, 0984848337. Estoy gustoso para ayudarles, para servirles y bienvenidos acá a la visita de esta Reserva Yunguilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!